¡Hola! ¡Buenos días mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Ideas para Ti. Hoy vamos a cocinar un rico roast beef. Miren, ¿no se les antoja? ¡Riquísimo! Es un pedazo de carne sabrosísimo. Ahora, si ustedes quieren hacer su roast beef de pollo, de carne de puerco, de lo que ustedes gusten, bueno, pues también queda muy sabroso, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de carne de res. Aquí tenemos los ingredientes. Vamos a ocupar un octavo o una pizquita de lo que es tomillo. Vamos a ocupar una cucharadita de lo que es ajo picado, media cucharada de orégano y una cucharada de mostaza, sea de yon o sea amarilla de la que ustedes tengan o les guste. Tenemos dos cucharadas de lo que es aceite de oliva virgen, ¿sí? Con estos condimentos los vamos a marinar, a preparar, pero este roast beef lo vamos enseguida, lo vamos a empezar a sellar. Ahora sí, a sellar nuestro roast beef y vamos a ponerle tantito aceite, no mucho aceite. Entonces, vamos a empezar a dejarlo aquí un segundito, que se nos selle. Ahí lo vamos a dejar. Por cada lado vamos a dejarlo unos dos minutitos. Bien amigos, vamos a darle la vuelta ya a nuestro roast beef. Vámonos lado por lado. Miren, quiero que vean. Bueno, vamos a darle la vuelta para que vean. Y aquí ya se selló este lado, pero lado por lado vamos a irlo sellando. Miren, que darle la otra vuelta. Y miren cómo quedó de este lado. Qué rico se está. Marcando. El hecho de marcar la carne, mis amigos, sobre todo estos pedazos, estos trozos grandes de carne, es para que cuando lo metamos al oven, va a cocerse en su propio jugo. Entonces, esto hace que los líquidos no salgan y se coza más sabroso, quede más suave y con mejor sabor. Entonces, este es el hecho de sellar. Entonces, miren, opriman la carne, para que usted, hagan de cuenta, se pegue bien al sartén y se puede ir sellando lo más bonito. Bueno, en lo que nuestro roast beef se acaba de marcar, mis amigos, vamos a poner aquí en un bowl, el aceite de oliva, las dos cucharadas, la mostaza. Acuérdense que no tiene que ser una margen específico. Debe ser la que ustedes gusten. Agregamos el tomillo, el ajo y el orégano. Y le vamos a poner sal al gusto. La sal es al gusto, así que ustedes saben que cada quien consume la sal al gusto, yo le voy a poner aproximadamente así. Es una pizquita nada más de sal, lo que le voy a agregar. Bueno, pues entonces vamos a hacer aquí, vamos a batir, porque ya nuestro roast beef, queridos amigos, está, ya está. Con esto es lo que lo vamos a sazonar. Miren les muestro, ya está aquí nuestro roast beef bien, bien marcadito por todos lados. Miren que ricura, miren, miren que rico se ve. Esto ya se antoja. Ok, mis amigos, pues entonces lo vamos a poner en un contenedor o en un refractario. Si no tienen un refractario, no hay problema, ningún problema. Ustedes lo pueden hacer en una bandeja de aluminio o en un sartén, no importa, nada más que sea para que aguante el oven. Ahora, el oven lo vamos a poner a 350 grados, lo que es Fahrenheit, que viene siendo como 180 grados centígrados, por 40 minutos o más, dependiendo lo, lo cocido que les guste. Hay gente que le gusta la, la carne roja y entonces lo deja menos tiempo. Si les gusta, a los, a 40 minutos pienso que ya va a estar perfecto, pero si les gusta bien, bien cocido, entonces déjenlo 5, 10 minutitos más, 10 minutos es mucho más, pero es a su gusto amigos, la cocción. Ahora sí, vamos a agregarle aquí los condimentos y una vez que ya lo tengamos bien bañadito, lo vamos a meter al oven. Vamos a darle la vuelta. Miren qué rico nos quedó, miren, miren qué rico se marcó. Esto es marcar el roast beef, mis amigos, por los cuatro lados, por todos los lados, vamos a marcarlo y esto nos va a ayudar a que tengamos el roast beef más jugoso cuando lo partamos, la carne no se va a sentir seca. Miren, y es justo la cantidad que les mencioné para bañar nuestro roast beef. Y una vez que ya lo tengamos bien, bien bañadito, ahora sí lo vamos a meter al oven. Listo, listo. Esto es lo que vamos a hacer. Aquí para que no se nos reseque mucho el sartén, yo le voy a poner, le pueden poner un poquito de aceite o bien un poquito de mantequilla, un cuartito de mantequilla. Miren, esto es opcional. Lo que yo estoy haciendo, tengo aquí estos hongos y los quiero aprovechar. No lo tienen que hacer ustedes si no quieren o si no les gustan los hongos. No sé cómo los, por qué nombre los conozcan ustedes, pero los hongos se los voy a poner ya como un gusto mío. Aquí que subí al refri y ahí los tenía, entonces quiero aprovechar. Bueno, los hongos no los mojen, si los van a usar para meterlos al oven. Como son grandes, por lo regular los vamos a cortar en rebanada, ¿sí? No se mojan los hongos para que no se hagan caldosos. Los pueden cortar en rebanada como ustedes gusten. En esta ocasión así los voy a cortar yo y aquí los vamos a colocar. Me encantan a mí los hongos, pero si no les gusta no lo hagan, es opcional. Y de esta manera, bueno, yo quiero aprovechar mis hongos y ahí los vamos a poner para que aprovechen el sabor de la mantequilla. Sí, voy a cortar también este y se los voy a poner. Lo que voy a hacer yo en esta ocasión, mis amigas, yo voy a tapar mi rosbib. Lo voy a tapar con aluminio. Si ustedes no lo quieren tapar o tienen un sartén especial para el oven y quieren taparlo con su tapa del sartén, perfecto. Si no, lo pueden dejar también así libre. Pero en esta ocasión lo voy a tapar con papel aluminio. Le vamos a poner un poquito de sal a nuestros hongos. Un poquitito nada más ahí para que tengan saborcito porque la mantequilla va sin sal, pero le va a dar muy buen sabor. También le pueden poner sazonador de pollo para que también tengan buen sabor. Y así ya este, cuando lo saquemos va a estar súper, súper, súper. Ya, ya le pusimos ahí los hongos. Ahora sí, mis amigos, con un papel aluminio lo vamos a tapar y lo vamos a dejar por 40 minutos en el oven a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Listo. Así lo vamos a meter ya. Mis amigos, llegó la hora de ver cómo nos quedó nuestro rosbib. Miren. Wow. Vamos. Quiero que vean la temperatura. Lo dejé 10 minutos en el oven a que reposara antes de sacarlo. Y pues ya estuvo en mi... A mi gusto, pues lo dejé que se cosiera lo más que pudiera. O sea, a mí me gusta la carne cocida. Si a ustedes les gusta medium wear, o sea, rojita, la pueden dejar menos tiempo o lo pueden dejar como yo todo el tiempo. Y ya está aquí nuestro rosbib. Ok. Entonces, ahora vamos a cortarlo. Miren, aquí quedaron nuestros mushroom o hongos que se ven ricos. Se ven ricos. Vamos a cortar un pedacito para probar y ver qué tan cocido se ve. En realidad quedó bien cocido. No se ve rojizo, como ustedes pueden mirar ahí. Ahora vamos a poner este aquí en el plato. Este rosbib, amigos, lo pueden hacer para una cena. Para una cena lo pueden acompañar con su sopa preferida. Puede ser una pasta. Por aquí les voy a dejar una pasta, una sopa de espagueti que hice, que ya está ahí el link. Les voy a dejar el link por aquí arriba. Y pueden también usar vegetales, como una ensalada. Bien, pues aquí está, mis amigos. Miren, yo hice unos vegetales. Vamos a servirlos para ver cómo se ve nuestro plato. Esto sería así como una cena acompañada con una pastita, una ensalada. Y amigos, se ve delicioso y huele delicioso. Así que con su permiso, miren, voy a meter la mano porque yo ya me quiero comer este rico rosbib. Miren qué rico quedó y suavecito. Vamos a morderlo. A morderlo. Ay, amigos, quedó delicioso. Quedó deliciosísimo. Muy buen sabor. Y miren, aquí están los honguitos. ¿Qué le pusimos? Miren qué rico. Qué rico plato. Amigos, hagan su rosbib a su gusto. Miren, güero o bien cocidito, como ustedes lo prefieran. Miren qué rico. Qué rico. Qué rico. Quedó suavecita la carne. Quedó rico. Vamos a probar un honguito aquí con la mano porque los tenedores me quedan lejos. Miren qué ricura de hongo. Quedó. Los hongos quedaron suavecitos. Y llenitos de lo que es el sabor de la mantequilla. Quedó rico. Muy rico. Ahora, si ustedes gustan, aquí el caldito, el caldito del rosbib, el juguito, lo pueden poner aquí. Que se humedezca. Y amigos, aquí les dejo este. Les voy a dejar la receta en la caja de descripción. Les voy a pedir que se inscriban a mi canal. Si les gustó la receta, compártanla. Pueden ustedes también decirme qué le ponen a su rosbib cuando lo hacen. Si nunca lo han hecho y es la primera vez, ustedes sazónenlo con los condimentos que más les guste. Le pueden poner pimienta, sal, consome de pollo, lo que ustedes gusten. Con lo que ustedes gusten, pero hagan su rosbib. Ahí les dejo la receta que yo uso. Espero les guste. Y vamos a disfrutar. Porque miren qué bonito quedó después de que ya lo afirmamos bien en el sartén. Miren, se ve doradito. Se ve bien este marcadito. Entonces quedó rico. Bien rico. Acompáñenlo con lo que ustedes gusten y estamos al pendiente, mis amigos. Hasta luego.